Es difícil mi destino Me trompeta porque yo a las otras quiero ir conmigo Y en mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra No son de mi vida Tu mujer es un camino A una me unió querido Por Dios bendecido Tu mujer es un camino La otra es un bello pecado Es un amor prohibido Dime por Dios Que voy a ser dos mujeres Y un camino Y un camino Y un camino Y un camino Es tu mente porque yo a las solas quiero Lo contigo Y en mi pecho están mentiras No quiero apoyar y tú lo tengo heridas Es un monstruo Hola María, buenos días ¿Cómo estás hoy? Hola señor bandero, muy bien, gracias Pero, no, nada, tenga un buen día Espera, ¿qué pasa? Nada, solo estoy un poco cansada Toma un descanso, no quiero que antes descanse Acá estoy bien, gracias ¿Estás segura? Hola mi chiquito precioso, ¿cómo estás mi amor? Bien, voy a preparar algo de desayunar Oh, hay amor, ¿qué es? Bien, déjame No hay problema, me gusta hacer mi propia comida Tenemos prisa por mi bien en David y Alejandra para jugar, Enrique Mientras tú desayunas, voy a revisar mi maquillaje ¿Qué pasa? Si, palto recoge el palco, se rienta Buenos días hermano, ¿cómo estás? Buenos días ¿Dónde está tu miniquita de plástico, o sea, la Barbie? Muy bien, te ha dicho que no le digas así Muy buen amor de... Ella está en el baño Pues mejor me voy antes que regrese tu diablita Hola María, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿Te viste muy bonita hoy, eh? Gracias señorita, igualmente ¿Le puedo ofrecer algo? Oh, no, gracias Yo puedo preparar mi propio café, pero muchas gracias Es muy vale como siempre Ay, Antonio, te digo, hermano, ¿por qué sigas con esa mujer? Es río, está muy famosa No me gusta por nada Esa mujer se llama Verónica y la quiero mucho ¿No la conversas con mi amor? Sí, lo mínimo que sí Ahí viene Me voy Nos vemos Mi amor, mire quién encontré en la puerta ¡David y Alejandra! Hola amigo, espero que estés listo para perder ¿Verdad mi amor? Claro que sí Sí, todos estamos listos, pero no para perder Eres tú quien va a perder Hola María, ¿cómo estás? Vamos a volver, David Muy bien, gracias Gracias María, siempre eres tan simpática Oye, no se está bien tu paqueta Sí Oye amor, ¿puedes ayudarme a subir las cosas en el carro? Sí, claro No, déjame, le ayudo, para que tú acabes de desayunar Oh, gracias Oye, Daniela, ¿crees que deje mi espacera en la sopa? ¿Puedes ir a la sopa? Sí, con gusto, doctor Perfecto Wow, qué guapo se te estoy, Antonio Pero tú siempre te ves muy bien Gracias Gracias, eres demasiado amable Esos dos, no suena muy bien Debes de ir a mi oficina más tarde Estaba emocionada para verte No me podría esperar Sí, a mí también me gusta cuando todos estamos juntos Oigan, ¿nos vamos a ir en el mismo carro? Sí, eso está bien, ¿no? ¿No viste tanto, doctor Alejandra? Ah, de seguro ¿Cómo te quedan los datos de David? Pues, vamos afuera David nos está escalando ¿Está cansado que su mamá de David se siente como esto? ¿O esto? ¿O esto? Cambia por Charm Pero tu casera se sienta Más feliz que tu nombre es Charm, úsalo ya Marías ¿Por qué no le dices nada verdad, mi hermana? Tú eres un mujer y de hambre Una buena mujer, muy honesta y con buen corazón Ay, que ya es tan loca Él nunca va a querer estar conmigo Cuando tiene a una mujer de una familia preciosa Hola, muchachas Acabo de regresar de enseñarle a Antonio Cómo se juega el tenis Y creo que por aquí dejé mi celular del trabajo Pero creo que he encontrado algo mejor De que está platicando, chicas Ay, qué pena que haya escuchado de eso, joven María Por favor, no le diga nada a Antonio Sé que estas ideas parecen como locuras en ella en la preparatoria Tienes que ser más abierto, María Hay muchas posibilidades Además, yo sé que mi hermano Siento un cariño muy especial para ti No te preocupes, María Antonio es mi mejor amigo Y yo he visto cómo no te ves Aparte, soy un experto de amor Y sé que Verónica es lo último de sus pensamientos Hola, Alejandra Gracias por verme tan pronto Claro, nada es más importante que la salud de un amigo tan cercano como tú Sí, oye, oye Me estás haciendo sentir medio incómodo Él es la novia de mi mejor amigo Creo que tu comportamiento no sea adecuado Sí, yo soy la novia de David Cuando él tiene tiempo para verme Siempre está tan ocupado con su trabajo de abogado O con el rancho de sus padres Es casi como que yo no existo Pero tú, tú siempre estás ahí Mira, oye, oye, oye David Solamente le gusta ser dedicado a su trabajo Y te amo mucho, de seguro Y yo siempre estaré para ti Pero solamente como amigos Vale, ya me tengo que ir Los veo más tarde en mi casa Adelante Hola, Alejandra Veo que acaba de salir de aquí Antonio Ah, sí Él dijo porque más temprano le noté una tos Mira, yo sé lo que tú le notaste y no eres un tos ¿Qué dices? ¿Qué estás tratando de decir, Verónica? Mira, necesito que le digas a Antonio que estoy embarazada ¿Qué? ¿Y por qué le diría eso? Porque sí, no Yo le digo a David que tú siempre estás buscando maneras de acercarte a Antonio Y yo sé que tú no quieres perder tu novio El dedo de una gran oportunidad Eres muy lisa, Verónica Pero está bien Yo le dije a Antonio que te hice una prueba de embarazo Que salió positiva Pero ten mucho cuidado Oh, no te preocupes, doctora Yo sé exactamente qué estoy haciendo Nos vemos esta noche en la casa de Antonio Espero que no llegues tarde Hola, María ¿Estás bien, amor? Digo, María Sí, estoy bien, gracias, joven A veces estoy muy torpe ¿Qué estás mirando? Mis ojos Nunca han notado qué bonitos ojos Brillan como las estrellas en el cielo ¿Qué pasa aquí? Nada, nada ¿Estoy conociendo algo? No, está todo ¿Seguro? Segurísimo Solamente se acaba a tropezar María y yo me están ayudando Ah, sí, lo vi Se atropece Ay, bueno, bueno Yo tengo que ir a ayudar a preparar la cena ¿Con permiso? Ay, hermano Si no te conocía de mejor Quería que hay algo entre ustedes ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haces, Antonio? ¿Estás aquí? ¿Estás andando solo? Nada, solamente estaba preparando algo para el trabajo No, que viene David Su nomia, ¿cómo se llame? Ah, Alejandra Sí, los acabó de ver estacionando su coche Hola, espero que hayamos llegado a tiempo Sí, llegaron en muy buen tiempo Alejandra ¿Me acompañas a ver que han preparado para la cena? Sí, claro Ahorita volvemos, chicos ¿Qué obedecer? ¿Qué tienes, amigo? Muchos problemas con las mujeres Ah, mujeres No sé qué hacer Me siento amor por María Pero tengo tanto tiempo con Verón No sé qué hacer No sé qué hacer Eso sí, es difícil No sé qué decirte Solamente tú sabes cómo te sientes Sí Chicos, ya están listas Mariano, por semana Oye, ¿están bien? Sí, todo está bien ¿Seguro? Seguro ¿Estás jugando? No Antes de nos sentemos Yo quiero decir Que estoy muy contenta Que todos Enten Y yo tengo Una noticia muy importante Para compartir con ustedes ¿Quieres la ver? Sí, claro Suéltame Hoy fui a la oficina de Alejandra Para confirmar Que yo pensaba Sí Y los resultados Salieron Positivos Y la noticia es que Antonio y yo Estamos esperando Nuestro primer día Veremos qué pasa En nuestro próximo capítulo perdón Seguroido ¡Ay! 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 Me mutation